Música Este año justamente homenajeando esto que son los 100 años del natalicio de nuestro poeta se pensó el diseño de este stand que fue llevado primero a la feria del libro como para luego hacerlo itinerante se lo pensó itinerante a fin de poder llevarlo a todos los rincones de la provincia y que cada uno de nosotros volviera a sumergirse en la obra del credo poético de nuestro poeta y tuvimos el honor de salir premiados como el mejor diseño a nivel país en todas las provincias se ha conjugado la tecnología, la literatura, el arte y además un poco también con la política que tiene el gobierno de la provincia de llevar la cultura a la gente no esperar que la gente venga a la cultura sino la cultura a la calle y la profunda raíz puntana este es nuestro máximo poeta ¿Conocías a Antonio Esteban Agüero? ¿Te lo habían mencionado? ¿Lo conocías? Yo conocí a su hija fuimos a Merlo a visitar y ahí la conocí a ella le hicimos una entrevista a nosotros porque trabajamos en la radio no lo conocía cuando vinimos acá de paso aproveché para saber quién era y me enseñó a apreciar más lo natural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!